No cabe duda de que Arenal Sound es uno de los festivales más esperados del año. Sabemos que tienen todos los abonos agotados, pero nosotros hemos conseguido dos abonos más zonas de acampada para sortear entre nuestros seguidores. Y así celebrar a lo grande nuestros 10 programas. Si quieres conseguirlos, solo tienes que entrar en nuestra página de Facebook, Headliners TV, y seguir las instrucciones. Y aquí llega otro de los momentos cumbres de hoy. Y es que estamos en disposición de anunciar en exclusiva una de las últimas confirmaciones que se unen al cartel de la octava edición de Arenal Sound. Se trata de una banda sueca y no será su primera vez en Burriana. Ellos son The Royal Concept. Ya los echábamos de menos por nuestro país, así que estamos encantados de poder disfrutar de su directo en el Arenal y bailar con sus temazos. Nosotros nos despedimos ya y os dejamos con una de sus canciones más conocidas. Recuerda que puedes vernos todos los martes a las 8 en 7 Televalencia y los miércoles por la mañana en nuestro canal oficial de YouTube. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado el programa número 10. Nos vemos la próxima semana.